¡Yo quiero! ¡Yo quiero escuchar ese grito de la rosa que tenemos que tener! Con cartitas y palabras se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas no se echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado más Mejor citas he tenido y les he pagado más Cuanto y más a esa chaparra que hoy empiezo a enamorar Y ahí te va con patavo el calentano hasta huetavo Michoacán Ahí les iba la despedida Ahí se las vengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco la he de mirar 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 Gracias por ver el video.